En el Partido Solidario de Mendoza somos reformistas, estamos a favor de la reforma de la constitución de la provincia de Mendoza, pero para mejorarla, no para conseguir una constitución más barata. Nos parece que la propuesta del gobierno provincial, de parte del frente político que gobierna, apunta fundamentalmente a esto, a la reducción del costo político, tratando de captar la voluntad de muchos de los mendocinos que no se sienten representados por la actividad política, en muchos de los casos con justa razón. Nos parece que es más importante apuntar a la inversión, a una buena reforma, a una buena modificación de la constitución provincial, no al ajuste, al recorte y a abaratar costos simplemente en algo tan importante como es la constitución de la provincia de Mendoza. Y nos parece que esta reforma constitucional tiene que apuntar a incorporar la cantidad de derechos ciudadanos que no están incluidos y a apuntar a que se respete en esos ciudadanos con derechos y obligaciones por parte del Estado y de los ciudadanos. Nos parece que ese es el nudo de la cuestión y no el abaratamiento de la constitución. Por otro lado, también tenemos algunas observaciones y críticas porque consideramos que, basta leer la propuesta, se concentra el poder en el Ejecutivo provincial, la legislatura pasa a ser más pequeña y más dócil, con poco rol de las oposiciones y concentración en los oficialismos. Y fundamentalmente también concentra el poder electoral de la ciudadanía sobre los seis departamentos del Gran Mendoza, fundamentalmente. a costillas de Malargue, San Rafael y General Alvear, los tres departamentos del cuarto distrito, que hoy tienen un 21% de las bancas en las dos cámaras en el actual sistema bicameral y pasarían a tener tan solo un mezquino 14%. Perderían siete puntos de representatividad los tres departamentos del sur mendocino, el cuarto distrito concretamente. Nos parece que la representación territorial a la cual se hace referencia en la propuesta del gobierno provincial pierde todo efecto práctico puesto que al utilizar, al proponer un sistema unicameral, allí va no solo un legislador por departamento, sino también legisladores por la cantidad de pobladores de cada uno de los distritos y departamentos, con lo cual esa representación perderá efectividad práctica, la representación de cada uno de los departamentos. Tampoco la tienen hoy esa representatividad y es cierto que es necesario que la tengan, pero para que sea efectiva debería funcionar un sistema bicameral en el cual una de las cámaras tendría que ser integrada por representantes de los departamentos en igualdad de número. Bueno, todo esto se diluye en el sistema unicameral que se propone. Fundamentalmente, también apuntamos a cuestionar estos recortes, ajustes, que se hacen sobre el exiguo 1% que representa la legislatura provincial, sobre el 99% restante se cae en una generalidad de un equilibrio fiscal obligatorio, que por cierto consideramos saludable el equilibrio fiscal, no en estos términos de recorte. Y uno de los cuestionamientos más fuertes es que, si bien habla de participación directa de la ciudadanía, le cercena a la ciudadanía la mitad de su derecho a elegir y a ser elegido al eliminar lisa y llanamente la elección de medio término. Pero no solo eso, elimina las elecciones de medio término, pero al mismo tiempo prepara el terreno para amontonar tres elecciones en el 2021, tres votaciones provinciales simultáneas y encimadas, porque aparte de la de medio término, que tal como establece hoy el régimen electoral se llevará a cabo, se superpondrá con el plebiscito para la convalidación de un llamado a reforma de la Constitución y la elección de los convencionales constituyentes de una reforma que todavía no está aprobada. Bueno, esto nos parece una desprolijidad para remarcar. Fundamentalmente, lo que queremos subrayar es que consideramos que el Estado, ordenado por la nueva Constitución, que por cierto propiciamos, pero no con los fundamentos de la reforma que propone el gobierno provincial, el Estado tiene que organizarse en función del cumplimiento de objetivos y fundamentalmente de la concreción de derechos ciudadanos. Derechos a la conectividad, este que aparece con tanta fuerza, derecho a un ambiente sano, a la identidad, al agua pura, al respeto a la diversidad. Bueno, que eso pase a ser letra escrita en la Constitución, apuntando a que sea realidad en la sociedad mendocina de la nueva Constitución. Esta es básicamente la postura y la propuesta del Partido Solidario de Mendoza. ¡Gracias!